Hola amigos hoy les traigo los niveles de poder de Thor en el nivel más bajo es Thor gordo no porque este gordo sino porque cayó en una depresión por el blip y porque por su culpa pasó el blip. En el siguiente tenemos el Thor normal porque para empezar no era tan fuerte porque estaba en sus inicios del dios del trueno y podía controlar el brio y mira su antojo o sea su martillo. Luego en el siguiente es su nivel de Thor Ragnarok pero recordemos que sin su martillo no sabía controlar sus poderes del trueno y solo podía defenderse con su propia fuerza. En el siguiente puesto y el más avanzado es el de Thor de Avengers Infinity War y en los inicios de Endgame porque ahí podía controlar su poder y la Stormbreaker a su antojo junto con su poder.